Gracias, diputada presidenta. Yo nada más quisiera recalcar. Mi votación en contra, por supuesto, no va en contra de que se coloquen las letras doradas del Ejército. Yo soy hija de padre militar que sirvió 35 años a esta nación y muy orgullosa de eso. Para mí el Ejército tiene todo mi respeto, el Ejército, no así muchos de sus dirigentes. Sin embargo, mi voto en contra va precisamente por el hecho de que se haya manejado como obvia y urgente resolución cuando hay todavía tiempo para analizarla y checar el presupuesto y todo lo que conlleva esto. Es cuanto.